Yo conozco desde el shampoo más corriente del súper hasta el tratamiento más sofisticado francés y como me ha funcionado Pantene, ninguno. Jamás había sentido mi cabello así. Tiene una suavidad que no se puede describir. Muchisísimo más suave. No te puedes quitar las manos de encima. Pantene, hidratación revitalizante. Que es Francia, ni que nada con Pantene, ya la hicimos.